saludos viajeros bienvenidos a un nuevo vídeo de shadow bears estamos en la clase dracónico y vamos a jugar ahora un mazo dracónico el mazo más fuerte actual de dracónico el mazo más popular un mazo muy muy jugado el ladder y el mazo de face dragon con un montón de dragones que hacen mucho daño tenemos aquí gandagoza el que todos recuerdan siempre gandagoza pujil definitivo 8-7 con embestida cada vez que te combatiendo ataca inflige x de daño al líder enemigo x es igual al ataque de este combatiente tenemos a roy que por 5 pp rampea que no está mal y con aumento de 8 sea alguna carta aliada en juego cualquier carta destruye una obtiene poder de asalto inflige 3 de daño a todos los enemigos si haría 5 más 3 8 igual que gandagoza vale para que os hagáis una idea 8 8 desde la mano luego tenemos reggae que nos sirve para rampear si le subimos la vida o la defensa y si furia se ha activado ganata asalto pero además con su evolución dama 1 más 1 a toda la mesa incluida a ella misma mucho daño con reggae rastina que cuando muere se da igual a su ataque y además cada vez que le pegan ganata que guía un 2-4 con guardia luego tenemos a la de mañana para robar sobre todo con el primero a todos como se diga gran alguna partida de este pero bueno sobre todo se diga gran en el que usaremos 5 dañados a los combatientes robamos dos cartas mega tiamadas pues para limpiar mesa y curarnos un poquito vienen muy muy bien George va a limpiar mesa y hacer daño a la cara viene muy muy bien como veis son cartas muy potentes y luego rampeo y buffos además esta versión ya damos dos fortes que 5-9 con guardia última voluntad de destruir un combatiente enemigo al azar pero como fragmento 7 invoca un dragón dicho combatiente tiene poder de embestida guardia robo de vida al azar al y cuando se rompe la muleta sale fuerte combo bueno que tiene este mazo puede jugar fort al 7 roll el 8 rompe la muleta saca fuerte roll y gana su habilidad de hacer daño como muy bueno y luego pues llevamos un gilba con una versión que he visto llevada dos vale podéis llevar dos si queréis pero yo he metido un mundo más pero el gilba lo que hace que cada vez que nos quedamos sin mesa hacemos 5 daño a algo sin mesa o con gilba y además con la evolución ha sido dado daño a los demás comandes de aliados enemigos y mundo pues lo llevamos para curar un poquito sobre todo contra otros dragones que nos vienen muy bien nos va a curar mucho matamos un bicho y en el mirror pues está bien así que nada vamos a jugar esto vamos a darle cañita y a ver qué tal se comporta este mazo de face dragon que buscamos aquí nosotros queremos rampeo 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 el reggae caballito etcétera etcétera reggae la queremos y reggae no me la puedo quedar pero no vamos a ir vamos a buscar el rampeo o algo para que reggae rampe si no rampeamos es lo que le pasa al dracónico el dracónico cuando no rampea pierde muchísimo como mazo vale tenemos una salida un poco mala si no entra ahora un rampeo algo que nos de un vehículo puede estar bien pero si no tenemos una salida bastante medio ok vale tenemos rampeo al 3 rampeo al 3 y ojo es al 4 que sería 5 realmente y luego podemos jugar a bilba ah no estamos no estamos tan mal vale vale al 5 ya tenemos reggae y reggae aventurero creo que es mejor reggae aventurero a ver yo yo es limpio mejor pero con otro rampeo pero la diferencia es que tendría 7 bp y esa reggae la puedo llegar a utilizar para la puedo llegar a usar para pegar a la cara y tú no se te va a seguir, si van a hacer yo-jus y la muchacha esta no la voy a jugar vamos a jugar ya con la furia activa vale pues jugamos gilbaevo ya hacemos 5 de daño gratis siguiente turno pues muy posiblemente podríamos tirar reggae y rastina para o no pero no tenemos que tirar 2 jorjus que no lo sé a ver reggae y rastina tiene sus cosas también podemos hacer rastina con que reggae lo bueno es que rampeo reggae y pegámoslo con y pegámoslo con reggae 1,3 claro rampear me ayudaría porque tengo luego andagosa pero realmente tampoco que acercan a andagosa, ahora voy a tener que hacer georgios limpiar y luego esto no muere eso sería lo perfecto limpiar todo de que se muerese mi bicho y eso no va a poder ser esto es un reggae vamos a hacer directamente rastina y ya está vamos a hacer lo que yo he dicho no vamos a hacer lo que yo he dicho no no hay mejor jorjus con la guardia no vamos a hacer daño este turno pero bueno no pasa nada y yo diría que voy a jugar reggae pegarle algo de la cara damos un poquito la cara ahora podemos tirar una rastina esto rastina esto rastina esto para luego lo andagosa algo así vale vale son 5 6 mejor este porque se lo dio se me va a matar 5 lo dejo a 10 si se me va a matar con octo si se me va a matar con mel que me puede matar con Octo, podamos ganarle. Si me mata con Octo, pues me ha ganado con Octo. Vale, eso le va a dar curación. Por ahora le sigo matando porque tengo 12 de daño. Ah, no, no puedo matarle este turno. Tengo 10. Creo que me gana él, ¿eh? Sí, es letal para él. Bueno, pues perdemos contra un Imperial la primera partida. Sí, padre, que tiene letal. Perdemos la primera partida, tío. Esa curación que se ha hecho detrás ha sido muy relevante y ha tenido el combo TK y no ha ganado. Bueno, vale. Primera parte contra un Imperial TK. Perdemos. Vamos a echar otra. Vamos a encontrar un negromante. Está bien, está bien que se le pueda ganar a Face Dragon con otros mazos. Eso me da buenas sensaciones. A ver, tenemos esto. Queremos, vale, rampeo, rastina. Podría esto, luego esto, luego rastina. Rastina, otra es buena. Si me sobrevive, tengo la Evo. Y él no suele tener... Si, no me la mata, además. Ah, seguramente, seguramente juegue rastina. Juegue rastina. Esto es que... Esto no está mal. Le mata a dos bichos. Puedo intentar jugar esto para luego meter una rastina muy grande. Pero voy a tragar mucho daño. No sé hasta qué punto. Esto no está mal. Y vamos, vamos a jugar mediatema. Mata a dos bichos. Mitigo hay bastante. Me gusta, me gusta. Me gusta Tiamat. Y ahora jugamos rastina normalmente. Rastina con Evo. O podemos robar. Robar no me desagrada porque puedo hacer biciclo rastina luego a la vuelta. Si, robar ahora no me parece horrible. O no, 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 no. Tien, Jorjus. Jorjus. Tampoco limpio tanto. No, vamos a ir por un camino agresivo. Ahora hacemos eso, lo que he dicho. Que ahora él tiene que limpiar bastante. si ahora hacemos biciclo, rastina Evo. y luego jugamos fuerte y ya intentamos acabar con Roy, esa es la idea. aquí le va a hacer sus cosas, el 5-6 este me lo tiene que matar, porque si no se va a comer una barbaridad de daño. también tenemos Reggie para hacer daño a las malas. vale, supongo que eso me lo mata gracias a la moto, así que el bicho que baje se muere. lo que he dicho. vamos a matar un adaptor para que sea más difícil, que crezca mucho el daño. yo diría que ahora fuerte o incluso otra rastina, otra rastina no me desagrada. a ver, lo bueno fuerte es que yo creo que con fuerte puedo ganar. aunque si me hace eso, me hace turno de Georgius, verdad? puedo matarle de alguna forma. que esto es turno de Georgius. es que esto es turno de Georgius y luego dos. tengo letal. tengo letal, porque esto, esto pega 4, esto cuando pega 5, no? esto es letal. cuidado, esto es letal. bueno, y con esto también es letal. bueno, podemos ganarle como quiera. tengo esto, sí, 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 tenemos letal de la forma. esto es más sencillo. bueno, pues así gana dragón. bueno, pues así gana dragón. así gana dragón. yo no lo he inventado, yo no lo he inventado. bueno, si te estaba pensando en fuerte, no sé. directamente te puedo matar. con la mano. bonito, eh? bonito daño. vamos a echar otra. bueno, para eso buscamos nuestro rampeo. vale, pues tenemos, no sé si el turno perfecto, pero tenemos turnazo. pues tenemos aventurero, luego reggae, incluso podemos jugar a Tiamat para disminuir su mesa. alas para robar, que seguramente será lo que haga, casi el cien por cien. y aquí tenemos otro aventurero ya para, para terminar, para dar más ataque a algo que juguemos. creo que le pego la cara. sí, entonces se protege bien. y yo gana aquí por donde. pues esto yo diría que es robar siempre, ¿no? a ver, puedo rampear también. puedo rampear también. no hay ninguna dontería rampear. pero yo creo que robar es mejor, porque robar es... porque esto, claro, lo podemos usar para limpiar en algún momento. ¿esto? tengo dudas. pero claro, rampear uno más. rampear una más es uno más de daño. sí, yo creo que sí. esto pondría un 1-1. puedo no hacer nada más. voy a bajar el caballo, tío. voy a bajar el caballo, tío. voy a bajar el caballo, tío. ya, ya, si en el turno, él baja cosas y aquí sí tiene un poquito más sentido las alas, porque le limpio. etcétera, etcétera. rampeado. he cambiado un hechizo de 1-1 por rampeo, realmente. vale. quiero robar. quiero robar. pero es que rastina es muy buena. va, va a robar. vale. tiene turno doble rastina, evo... o no, evo en una. voy a bajar la música. pienso. con mucha disculpa. ¿qué me gusta? 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 Esto sobrevive, ahora juega Nereya, lo que pasa es que con Nereya cuantos se me ponen, bueno depende a que le pegue, ah claro me quita daño Nereya, me quita daño Nereya, pues aquí tengo que pegar tanta cosa, y tener suerte luego, gastamos la EVO, la pregunta, yo diría que si, cosas que hagan 4 son bastantes, cosas que hagan 4 son bastantes, además nos puede entrar Roy y justamente se le ganea, pues, solo de la goza le gano evidentemente, lo vamos a robar, es la mejor mesa realmente, vale, a las malas podemos jugar, constructora, crianza, ya está a 5, me sirven un montón de robots, vale, esto le va a curar 4, se está curando mucho, este creo que no gana, entonces esta curación está siendo muy importante, como se vuelve a curar, a este chico no gana, se ha curado 8, con esto se ha curado 5, 13, es como se le gana a dragón, aun así tengo un turnazo, ah le he ganado, es verdad tío la moto, bueno pues nada, aun así le hemos ganado, pues bueno, ni controla el daño de este mazo, que barbaridad, creo que era la única carta que nos permite ganarle, se ha curado muchísimo, se ha curado mucho, mucho, bueno, vamos a echar una más, me gusta que haya mazos que se curen mucho, que se pueden curar bastante, porque eso disminuye la efectividad de dragón, y va a ser que se spamee menos el mazo, y era un mazo muy desagradable, es jugar contra él, entonces si no están spameados, el ladr será más sano, se irá, habrá gente que lo juegue, evidentemente es bueno, muy bueno, pero no dista win, bueno pues tenemos aquí rampeo, luego podemos jugar rastina perfectamente, yo diría que si, rampeo, rastina y... al menos que me entero, o rampeo, rampeo, no creo que es mejor, creo que es mejor rampeo rastina, ¿no? porque si hacemos rastina, luego tengo alas, una contra esa es buena, porque si pega aquí para matarme rastina, se queda ya esto, lo puedo limpiar con alas, aquí alas, hemos tenido suerte, esto podría ser muy relevante, vale, 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 ¿cómo estamos aquí? aquí tengo el aventuro roi, que puede ser un turno muy bueno, y podemos hacer una rastina simplemente, no es complicarnos, rastina de cuánto pega, de 4, me pasa que no lo mato con rastina, no, realmente sí, porque esto tiene... sí, rastina es buenísimo, está bien para el roi, pero bueno, también está así, poder limpiar ese bicho también es bueno, ¿no? a ver, Nereya aquí sería un poco problemático, muy problemático realmente, a lúthar, tengo media tía más, tengo cólera, para matar a uno de los bichos de Nereya, le pego 5 a la cara, voy a matar aquí, sí, porque rastina no mato, a ver si tengo suerte, suerte, mucha suerte realmente, si ves, rastina Evo, ¿cuánto sería de 4? mega tía más, yo creo que sí, a ver, tenemos, tengo que buscar cositas para poder activar roi, mega tía más, le llamo mega tía más a tía más, mega tía más, ah no, es mega tía más, ¿y por qué es mega? ¿por qué es mega? ¿por qué es mega? no lo sé, a ver, algo para activar roi estaría perfecto, algo barato, la de coste 1 sería brutal, pero yo creo que si no, podemos simplemente tirar rastina, Evo, a buffarla, me lo voy a guardar para luego, ¿vale? para lo que os he dicho, así que vamos a hacer eso, bueno, primero brácula, porque me entra, tengo Giorgius, Giorgius también está bien, no, vale, esto es el siguiente turno, porque si no, no me cabe todo, quiero hacerlo bien el combo, y Gilba, Gilba no está mal, para luego, pasan los 5 últimos puntos de daño, quizás, o se va a llevar 8 a la cara, es locura, quizás, quizás, no puedo, no quiero jugar roi ahora, quizás, prefiero hacer, Gil, eh, es que roi es muy bueno, mega tiamat, mega tiamat, pero es que no hago daño, porque se me queda el mega tiamat, con roi no le puedo pegar, porque tiene doble, porque tiene 4 de vida, puedo hacer roi, esta Gilba, Gilba solo, vamos a hacer mega tiamat, Gilba, si, no hago daño, no hago daño, pero bueno, limpio todo, dejo un 7-7, y ya está, esta partida está emocionante, puede, puede que me mate, incluso así, eh, con 6, si lo tiene triplicado, son 12, pues tiene evo, 14, 17, con 6, me quedo 1, no, claro, eso sería, si me pega todo a la cara, puede limpiar, puede limpiar, ahora se la evo, ah, solo tiene 2, 6, pega 8 en la cara, yo no le mato, yo no le mato, estoy a 10, esto es mejor, esto es más barato, entro con tanta cosa, esto destruye cualquier cosa, ¿no? le pego bastante fuerte, y ahora vamos a ver si nos mata, doble Grimmir nos mata, de forma simple, pues esto ya va a depender de, si tiene otro 6, si es, letal, si tiene otro 6, es letal, y si tiene Grimmir también, porque simplemente hace Tick y Grimmir, debería ganarnos, debería ganarnos, esta es la parte interesante, Laura, vale, doble Laura no es letal, pero me deja reventado, no sé cómo son, no sé si cura entero, pago Gandagosa, lo único que me sirve, eh, Gandagosa o Pardama, que sí totalmente, creo que sí, si me sirve algo más, hay verdad, tengo un mundo, tengo mundo, tengo esto también, tengo esto también, son, 3, es que esto me pega, pero, eh, sí, 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 claro, no, me falta uno, sí, me falta un punto de daño, no, perdemos, vale, por un punto de daño, me ha faltado uno, para que no sepáis, si activo el mundo, pues muero, entonces, el activo se muere, bueno, ha quedado bien el vídeo, ha quedado bien, ha quedado bien, ha faltado nada, ha estado bien, está bien, pues bueno, este es el mazo, de Dracónico Face, sigue siendo un muy buen mazo, la podéis jugar si queréis, pues, como estáis viendo, el meta está un poquito evolucionando, la gente está jugando mucho, el vampírico de evoluciones, sí, todos los mazos que tienen algo de curación, están subiendo, gracias a que Dracón subió mucho, entonces, va a llegar un momento que Dracón bajará un poco, no, eso es lo bonito de las metas, no, que, se autorregulan, muchas veces, o casi todas las veces, a menos que haya algo que esté súper, súper pasado, pues este es el mazo que os traigo, el mazo de Dracónico, la verdad es que hace mucho daño, mucho, mucho daño, si os gusta este tipo de mazos tan proactivos, de pegar, 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 no preocuparos por rival, sino pegar, pegar, jugarlo, porque está muy, muy bien, y es de, lo mejorcito de ese estilo de mazo, espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado, podéis darle like, podéis suscribiros, para saber cuando suba nuevos vídeos, y mucha suerte en vuestro camino viajeros, nos vemos, adiós. que nos vemos. Gracias por ver el video.